¡Feliz Domingo! Aquí estamos en nuestro encuentro mateando con la palabra del Domingo III del Tiempo de Cuaresma con una imagen muy linda que particularmente el Señor va a utilizar, que es la del agua. ¿El agua por qué? Porque es signo de la vida. Imagínate en el desierto del Medio Oriente, ese desierto vastísimo, a ver, a encontrar un pozo de agua y a encontrar el agua, gracias a un hecho milagroso, a un intervento de Dios, es algo espectacular. Y va a utilizar esta imagen, ¿no? Entonces te dejo en la descripción del video las lecturas para hoy. Voy a ir directamente a la del Evangelio porque es el centro, el corazón de todo. Es el Evangelio de San Juan, capítulo 4, versículos del 5 al 42. Dice así, en aquel tiempo llegó Jesús, atravesando, iba de Galilea, a un pueblo llamado San María. Yo lo voy a ir comentando mientras así se hace más, creo yo, más pedagógico y más lindo, ¿no? Dice, llegó Jesús a un pueblo de San María, llamado Sicar, cerca del campo que dio Jacob a su hijo José. ¿Recuerdas? El último, el pequeñito. Ahí estaba el pozo de Jacob. En ese pozo, como ya lo dije antes, en ese pozo, Dios había dado de beber milagrosamente a todo el pueblo, a toda esta gente que estaba necesitada en medio del desierto. Jesús, que venía cansado del camino, se sentó sin más en el brocal del pozo. Era cerca del mediodía. Acuérdate, mediodía está significando que hay una historia que pasó y una historia que está por venir. Ahora, Royano, vamos a explicar por qué. Entonces, llegó una mujer de San María para sacar agua, ya que justamente en el agua no hay acueducto, no hay tuberías. Se tenía que ir hasta el pozo, que era muy profundo, por cierto, para sacar el agua. Y Jesús le dijo, dame de beber. Sus discípulos se habían venido al pueblo para comprar un poco de comida. La samaritana le contestó, ¿cómo es que tú, que siendo judío, me pides a mí de beber? Si soy samaritano, o sea, no me podés ver, teóricamente, ustedes judíos, no nos pueden ni ver. Y me está pidiendo un favor. Es más, desierto, calor, sed, está pidiendo que le socorra en una necesidad. Porque los judíos no se tratan con los samaritanos. Jesús le dijo, dispara inmediatamente al Señor. Si conocieras el don de Dios y quién es el que te pide de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. La mujer respondió, Señor, ni siquiera tienes con qué sacar agua y el pozo es profundo. ¿Cómo vas a darme agua viva? ¿Acaso? Ya empieza a ver algo. Porque esta mujer es una mujer de fe. Es una mujer que va leyendo su vida con la palabra de Dios. Está viendo cómo en todo está Dios presente. ¿Acaso eres tú más que nuestro padre Jacob? Jacob, allá le llamaba, en esta transmisión de la fe, el padre Jacob, aquel que había creído y en el que se había obrado el milagro, ¿no? Que nos dio este pozo del que bebieron Él, sus hijos y sus ganados y la descendencia, que son ellos mismos. Han pasado ya varios siglos. Jesús le contestó, el que bebe de esta agua vuelve a tener sed, pero el que beba del agua que yo le daré nunca más tendrá sed. El agua que yo le daré se convertirá dentro de él en un manantial capaz de dar vida eterna. San Juan, el evangelista, está utilizando unas imágenes muy potentes, muy reales, muy concretas. El que sea tocado por la gracia de Dios no va a continuar a ser el mismo. Eso porque, justamente te decía, este mediodía, la historia del pasado viene iluminada, viene transfigurada y ya no va a poder ser la misma persona. El que encuentra a Jesucristo ya no es la misma persona. Podrá estar trabajando, podrá haber formado una familia o podrá no haberla formado, o será un anciano, será un joven, sea lo que sea. Ya no va a ser lo mismo. Por eso es que le dice, el que beba se convertirá dentro de él esta agua en un manantial capaz de dar la vida. La mujer le dijo, señor, dame esa agua para que no vuelva a tener sed ni tenga que venir hasta aquí para sacarle, imagínate, caminar en el desierto, mediodía, cargar agua hasta el pueblo. Él le dijo, cambia de tema, señor, ve a llamar a tu marido y vuelve. ¿Qué tendrá que ver? ¿Será para que le enseñe, le ayude a cargar el agua, no sé, para hablar con él? La mujer le contestó, no tengo marido. Jesús le dijo, tienes razón en decir no tengo marido, ya que has tenido cinco y el de ahora no es tu marido. En eso has dicho la verdad. Qué espectacular, qué espectacular la sinceridad de esta mujer que le está diciendo, bueno, yo, sí, estuve casada y después he estado con uno, con otro, con otro, y con otro, y con este, justamente, no es mi marido. Qué ternura, qué potencia de este amor de Dios, qué ternura, una ternura infinita que ni vos ni yo no la tenemos, para mí o para con nosotros. Pero Dios, ¿cuánta ternura la tiene con esta mujer? No le está diciendo, ah, sos una desgraciada, has tenido tantos ojos, no. No, con cuánta ternura has dicho la verdad. Por eso la mujer tiene conciencia de su historia, tiene conciencia de su fe, ¿qué le está faltando? Encontrar este don de Dios. Y se lo encontrará, se lo encontrará. ¿Qué cosa pasó? La mujer le dijo, Señor, ya veo que eres un profeta. Nuestros padres dieron culto en este monte. Y ustedes, judíos, dicen que el sitio donde se debe adorar es en Jerusalén. Jesús le dijo, mujer, créeme, que se acerca la hora en que ni en este monte ni en Jerusalén adorarán al Padre. Ustedes adoran lo que no conocen, ustedes ameritanos. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Porque Mesías tiene que partir desde ahí, tiene que ser, tiene que morir en Jerusalén. Tiene que dar la vida, tiene que perdonar a través de este misterio de salvación. ¿Para qué? Para que sea universal. Para que ya no sea solo allí o acá, sino que sea universal. Pero se acerca la hora y ya está aquí, en que los que quieran dar culto verdadero, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque así es como el Padre quiere que se dé culto. Dios es espíritu y los que lo adoran deben hacerlo en espíritu y en verdad. A veces San Juan es un poco reiterativo, va y juega con el vocabulario, pero es el concepto de lo que a nosotros nos interesa. Ya sé que va a venir el Mesías, le dijo la mujer, es decir, el Cristo. Cuando Él venga, nos dará razón de todo. Y ahí al final Jesús ya, con esta explosión de amor, le dice, soy yo el que está hablando contigo. En eso llegaron los discípulos y se sorprendieron de que estuviera conversando con una mujer. ¡Oh, viene otra vez la ley! ¡Oh, mira! Sin embargo, ninguno le dijo, ¿qué le preguntas o de qué hablas con ella? Entonces la mujer dejó el cántaro, había ido allá, atravesando el desierto para ir a buscar agua, dejó el contenedor, porque había encontrado algo mucho más importante, se fue al pueblo y comenzó a decir a la gente, vengan a ver a un hombre que me ha dicho todo lo que he hecho, no será este el Mesías. Salieron del pueblo y se pusieron en camino hacia donde él estaba. ¡Qué misionero! Este es el cristiano. El cristiano es este, el que descubre a Dios y lo promueve, lo anuncia. A pesar de que los demás no quieran creer, a veces los propios sin credo son los de la misma familia. Y va adelante y continúa, no será este, pero lleguemos, vayamos, vayamos al encuentro con este. ¡Qué impresionante! Mientras tanto, los discípulos, totalmente despistados, le insistían al maestro, come, no habían entendido nada, no sabían nada. Él les dijo, yo tengo por comido un alimento que ustedes no conocen. Los discípulos comentaban entre sí, otra vez más despistados, ¿será que alguien habrá traído comer? Jesús les dijo, mi alimento es hacer la voluntad del que me envió y llevar a término su obra. ¿Acaso nos dicen ustedes que todavía faltan cuatro meses para la cena? O sea, ya saben ver las cosas de la naturaleza, pero no conocen que ya está allí, ya ha llegado al reino. Bueno, lo tienen delante. Pues bien, yo les digo, levanten los ojos y contemplen los campos que ya están dorados para la sigla. Ya el segador recibe su jornada, almacena los frutos para la vida eterna. De este modo, se alegran por igual el sembrador y el segador. Aquí se cumple el dicho, una es el que siembra, otra es el que cosecha. Yo los envié a cosechar lo que no habían trabajado. Otros trabajaron y ustedes recogieron su fruto. Y ahora vienen muchos samaritanos de aquel poblado creyeron en Jesús por el testimonio de la mujer. ¿Qué dijo? Me dijo todo lo que he hecho. Atención a una cosa, los samaritanos han creído y los apóstoles todavía están en la nube. Cuando los samaritanos llegaron a donde él estaba, le rogaban que se quedara con ellos. Y se quedó dos días. Muchos más creyeron en él al oír la palabra y decían a la mujer, ya no creemos por lo que nos has contado, pues nosotros mismos lo hemos oído y sabemos que él de veras es el salvador del mundo. Palabra del Señor. ¡Qué magnífica la palabra! Y con unos matecitos, ¡qué cosa espectacular! Mira, 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 también con una empanadita de dulce de membrillo, está muy buena. La imagen es potente, es potente. A mí, ¿sabés lo que me anima a decir, a compartir con vos? Es ver que esta mujer tiene toda su vida delante de él. De que aparentemente su vida es un fracaso, su vida es una tragedia, porque ha formado una familia, se ha casado, no ha andado bien, ha probado con otro, con otro, con otro, pero al final, ¿sabés que estaba sedienta? Estaba de la felicidad y no la había encontrado. Y en un momento X de su historia se encuentra con Jesucristo que le sacia de esto. La ternura del Señor, este amor del Señor, que no se escandaliza, que no se, no sé, que la mira con amor. Así es como el Señor a nosotros nos está mirando, con un amor infinito. Está animándonos a podernos alimentar de él. Alimentate de él con la palabra, con los sacramentos, con las obras de caridad. Porque se ve que esta mujer era una gran obradora de caridad. Hacía tanta caridad. Se ve que ayudaba, se ve que para el pueblo también tenía una buena reputación, a pesar de lo que había hecho, estaba haciendo, sino que justamente eso es lo que caracteriza a los que se convierten, de que no se creen santos, no se creen ya, sino necesitados de la salvación. Esta mujer está representando a vos y a mí, como el pueblo de Israel que camina en el desierto y está pidiendo agua, 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 señores de agua. Y esta mujer, sin saberlo, está haciendo una profesión de fe impresionante. A pesar, repito, de que pareciera que los propios apóstoles todavía no habían entendido absolutamente nada. Era transformar ese agua. Y fíjate vos cómo el Señor le dice, el que beba de esta agua, después, ¿qué va a hacer? Va a hacer un manantial de agua para los demás. Dicho y hecho. Esta mujer, ¿qué hizo? Dejó. Había ido a buscar el agua. Había ido a hacer las tareas cotidianas que ella hacía sin duda, sola, ninguna le ayudaba. Y ha encontrado la salvación. Ha dejado todo y ha vuelto. Y ha transmitido lo que había visto. Esa es tu misión. Esa es mi misión. Transmitir. Contarle al mundo triste lo lindo que es el Señor. Lo bueno que es seguirlo. Darle sabor a una sociedad desabrida. A una sociedad que no respeta la naturaleza, que no respeta al ser humano, no respeta a los animalitos, no se respeta a sí mismo. Continúa. Hace obras de caridad, aunque no te considero, aunque no te piense. Aunque vos pensés que tu vida es un fracaso, como lo pensaba esta señora, esta mujer pobrecita, había pensado engañada que su vida era un fracaso, que su vida no servía para nada. Ya había probado. Imagínate, cinco hombres. La cosa no ha andado. Parecía que tenía que morir así. Y sin embargo, Dios se presenta en su historia. Dios está mucho más presente en tu historia de lo que vos te podés imaginar. Así que continuamos a caminar en esta cuaresma, alimentándonos de Jesucristo, alimentándonos de su palabra, haciendo obras de caridad, sacrificándonos. Y ya vas a ver, el Señor te va a dar esa obra. Porque se la has dado, se la has dado a los que nos han precedido, a los que tenemos ya padres, algún hermano, dice el Señor ha llamado abuelos, el Señor ha llamado y ha tocado de una u otra manera. El Señor se hace presente. Se hace presente. Deseado. Como esta mujer tenía sed de Dios. Bueno, y preparémonos para tener nuestro último encuentro con el Señor, porque nuestra última parada es en el cielo. Feliz domingo y feliz tiempo de conversión. Preparémonos para la Santa Pascua. ¡Gracias!